Más corazón, corazón, más corazón. Muchísimas gracias también por la invitación, no en mi nombre personal, sino especialmente en el nombre de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que nos supone una verdadera satisfacción participar en una jornada como esta y con tanta asistencia e interés que se demuestra. Cuando me propusieron dar la charla y hablar, hacer una descripción general de lo que es la enfermedad de Alzheimer y me propusieron el tema, la verdad es que me te da un poco de vértigo, es decir, en unos minutos hay que hacer una descripción, pasar por distintos aspectos que cause interés y que esté al alcance de todos. Y bueno, me parece que la enfermedad de Alzheimer es tan compleja que el título que me sugirieron del polídero de Alzheimer me parece que venía perfectamente puesto. La enfermedad se puede contemplar desde muy distintos puntos de vista, se puede abordar desde muy distintas posibilidades, tiene muchísimas derivadas. Y sobre este fondo, que es un dibujo hecho por una persona con Alzheimer, que lo uso desde hace mucho tiempo, porque me transmite fuerza y a la vez te hace pensar qué es lo que había en la mente de la persona que escribió, que dibujó, que quería transmitir. Y esa es Auguste, que era la primera persona sobre la que Alzheimer describió la enfermedad. Y desde ese poliedro, pues voy a intentar, durante estos próximos minutos, abordar distintos puntos de vista, porque podríamos hablar, lo he entendido, desde el punto de vista etiológico, es decir, qué conocemos de la base de la enfermedad, qué es lo que está detrás. Podemos hablar de la clínica, incluyendo criterios diagnósticos o qué herramientas manejamos para poder alcanzar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Quizás habría también posibilidad de hablar de los tratamientos que tenemos, hacia dónde van las dianas terapéuticas. No hay que olvidar que una enfermedad con la complejidad, como es el Alzheimer, lleva detrás unos gastos, unos costos, y no me refiero solamente a lo económico. Como iremos viendo luego, detrás están los cuidadores, la familia, la sociedad, y hasta que no se dimensionen bien los costos de la enfermedad, pues es difícil que ninguna administración pueda atender adecuadamente a las necesidades que condiciona. Y finalmente, creo, entre otras cosas, pero de lo que quería tocar, creo que es una enfermedad, es un proceso que tiene unos desafíos éticos tremendos para todos los que nos dedicamos a ello. Y desde el minuto uno de que se alcanza el diagnóstico. En definitiva, vamos a hacer un paseo. Este es un paciente, fue un paciente mío. Y lo que vamos a intentar hacer es, bueno, pues ese viaje que nos lleva a través de la demencia, del Alzheimer, de esta persona, a terminar como estaba cuando yo la conocí. Como veis, además, tiene una sonda nasogástrica puesta, las que se ponían antes, bien gordas, pero sin embargo su mujer, que es la que estaba aquí, y que es la que me ofreció estas dos fotografías, todavía le daba chocolate, pues porque a él le gustaba mucho. Y es un tema, bueno, por ser el que está sometido a debate y del que luego podremos hablar. La demencia no es algo nuevo. Es verdad que está creciendo, pero lleva entre nosotros probablemente desde hace muchísimos años. La demencia es un síndrome de deterioro global, cognitivo-conductual, es decir, afecta a facetas, pensamiento, raciocinio, cálculo, etcétera, etcétera. Y la conducta, que se ha adquirido, no lo hacemos con él. Es un síndrome multietilógico, es decir, se llega a él a la demencia de muy diferentes caminos, aunque mayoritariamente, como veremos, es por neurodegeneración y que produce un extraordinario impacto en la vida personal, laboral, familiar y social de las personas a las que se les ofrece este diagnóstico. Ya los griegos hablaban de ello probablemente, incluían otras muchísimas enfermedades, muchísimos procesos, que en definitiva tienen una deriva psicosocial. Pues me imagino gente con enfermedad mental en la época, con trastorno de conducta, que produce alteraciones sociales, etcétera. Y ahí estaban metidos. El término demencia, que proviene de una raíz latina, que es demens, que significa fuera de sí, pues aparece en medicina hacia el siglo XIII. Desde entonces, afortunadamente, se han olvidado muchos de los términos que se utilizaban para describir a estos pacientes. Ahí tenemos algunos, que están en inglés, pero podemos entender idiocia, simplicidad, estipidez, debilidad senil, imbecilidad del anciano, puerilidad, etcétera, etcétera. Es en el siglo XVIII, donde ya se empieza a dotar de una entidad orgánica. En el siglo XIX ya se empieza a ver y se quita del espectro de la psiquiatría. Se entiende que es una enfermedad con una base orgánica. Y eso ayudó que los estudios anatomopatológicos ya demostraban que, por ejemplo, la sífilis producía alteraciones orgánicas, estructurales, cerebrales, que producían demencia. Se habían lesiones vasculares. Y fue en el siglo XIX donde Alzheimer descubrió, o describió, perdón, los daños estructurales que conocemos luego como enfermedad de Alzheimer. Y son esas placas de amiloide de las que hablaremos luego y los ovillos neurofibrilares que conducen a la degeneración de las neuronas. Lo que fue dando pie a la investigación. Como la enfermedad de Alzheimer es el principal, el grupo más importante de demencias, pues la investigación vino de la investigación del Alzheimer. Y posteriormente se ha ido pasando hasta el estudio molecular y, como ahora se refiere en el DSM-5, se habla de trastorno neurocognitivo mayor. Y se quita también muchas veces el diagnóstico de demencia, aunque lo seguimos utilizando, porque también puede tener cierta connotación negativa. En cualquier caso, como ya se ha mencionado, la enfermedad de Alzheimer abarca prácticamente entre el 65 y el 80%. Tres cuartas partes de la demencia viene de la mano de la enfermedad de Alzheimer. Como se ha mencionado también, la demencia, el Alzheimer, es una enfermedad cuyo principal factor de riesgo es la edad. La enfermedad va íntimamente ligada con el envejecimiento. No está producida por el envejecimiento, está ligada, igual que otras cosas. Por ejemplo, el cáncer, la diabetes tipo 2, hipertensión. Y el factor de riesgo es la edad. Como vemos aquí, desde los 65 años crece exponencialmente la incidencia de demencia. En el grupo de los mayores de 90 años, pues prácticamente el 50% de las personas en ese grupo de edad tienen deterioro cognitivo, tienen demencia. Como he mencionado, esto no va ligado directamente al envejecimiento. En esta gráfica podemos ver el deterioro, digamos, del funcionamiento mental que se produce con el paso de la edad. Hay cierto lentecimiento en el proceso del pensamiento, en el recuerdo inmediato, pero nunca alcanza lo que vemos a la izquierda, que son el deterioro que se produce en la patología, que es bien el deterioro cognitivo leve, condicionado por la enfermedad de Alzheimer o no, o por la demencia. En cualquier caso, la prevalencia es muy elevada. Es verdad que en los países de nuestro primer mundo parece que se ha ralentizado un poco, probablemente de la mano del mayor control de los principales factores de riesgo que conducen a la demencia, como veremos posteriormente. Aún así, y ya también se ha mencionado en la introducción, esto va a crecer exponencialmente. Esto es una gráfica de la Asociación de Alzheimer americana, donde si ahora estamos en el mundo en torno a los 50 millones de casos de enfermedad de Alzheimer, como vemos, para el año 2050 esto se dispara más allá de los 120 millones. Esto, si nos ponemos a pensar en el desafío que supone para los sistemas sanitarios y sociales, nos da un poco la envergadura del problema que manejamos. Y como ya hemos dicho, que además es una enfermedad de personas mayores, esto es una gráfica también de Estados Unidos, pero vemos cómo entre el grupo de los 65-75 la incidencia de demencia se mantiene bastante estable, quizás crece un poco más en el grupo intermedio, entre 75-85, pero si vemos el grupo de arriba, vemos cómo crece exponencialmente. Entonces, nos vemos abocados a que vamos a tener pacientes muy mayores, que son mucho más complejos, que tienen mucha más comorbilidad y que van a tener mucha más demencia. Probablemente aquí están incluidos los baby boomers, que llegaremos a esa época, unos con demencia y otros no. Esperemos estar en el grupo de los que no, pero nunca sabemos lo que nos va a corresponder. La mortalidad de la enfermedad de Alzheimer también es elevada. Habitualmente, cuando a una persona por encima de los 65 años se les diagnostica una enfermedad de Alzheimer, pasan entre 4 y 8 años hasta que fallece. Evidentemente, esto tiene una variabilidad tremenda. Hay gente que tiene 10 años, gente que puede durar hasta 20 años, y lo único que traduce es la evolución lenta, insidiosa y muchas veces incierta de la propia enfermedad de Alzheimer. Lo que sí que es verdad es que una persona que entre los 70 y 80 años recibe un diagnóstico de Alzheimer, el 40% del tiempo desde que se le diagnostica lo va a pasar en un estadio avanzado, un estadio grave de la enfermedad. Y que muy probablemente ese tiempo lo va a pasar en una residencia de ancianos, porque prácticamente el 75% de las personas en el mayor de 75 años con demencia están institucionalizadas. Están en una residencia frente al 4% de la población general de esa edad que está institucionalizada. Es más, dos terceras partes de esas personas van a morir en la residencia. Casi un 60% van a morir en la residencia frente al 20% de los pacientes con cáncer, que en tratamiento paliativo van a morir institucionalizados. Y además es que si vemos esta gráfica en la que se nos traduce los cambios que ha habido en mortalidad con algunas enfermedades, pues a la izquierda podemos tener el cáncer de próstata o el cáncer de mama, que bueno, más o menos igual, desde el año 2000, más o menos hasta el 2020, 2019, que es a la que está referida esta gráfica, pues se ha incrementado un poquitín la mortalidad, pero para el resto de las cosas que tenemos tratamientos que han ido avanzando, como por ejemplo para la enfermedad cardíaca o la enfermedad cerebrovescular, y muy especialmente el HIV, el SIDA, si os acordáis en el año 2000 ya teníamos tratamiento, pero desde entonces se ha ido cronificando y ha habido un descenso del 65% de la mortalidad por VIH. Sin embargo, la última barra nos habla de la enfermedad de Alzheimer y la mortalidad ha crecido pues hasta un 142% de la mano de que no tenemos herramientas que frenen, ralenticen o curen la enfermedad y del incremento del volumen de las personas que tienen demencia. Esta gráfica traduce el cambio de paradigma que ha habido en la enfermedad de Alzheimer en los últimos años, desde el año 2018. Hasta entonces siempre nos hemos manejado con criterios clínicos que seguimos manteniendo, que tienes que tener demencia, es decir, que se afecten más de dos dominios en la valoración neuropsicológica, memoria, lenguaje, etcétera, etcétera, que se altere las funciones, tengas dependencia funcional para las actividades de la vida diaria, tanto básicas como instrumentales, etcétera, etcétera. Todo eso lo seguimos manteniendo. Pero el cambio de paradigma viene de la mano de utilización de las tecnologías que nos permiten tener marcadores de la enfermedad, lo que llamaremos biomarcadores, que veremos luego. Y vemos que ese cambio de paradigma traduce que hay una enfermedad, la enfermedad de Alzheimer empieza mucho antes de que den los síntomas. Y tenemos datos objetivos por esos biomarcadores que nos hacen ver que la enfermedad empieza prácticamente 20 años antes del comienzo de los síntomas. En esta gráfica vemos cómo en esa primera etapa en la que hay un rendimiento cognitivo normal, pero sin embargo aparece la primera gráfica, que es la capacidad que tenemos de detectar placas de beta-imiloide, como veremos luego, o bien en líquido cefalorraquídeo, o bien en una prueba de imagen funcional. 20 años antes ya aparece ese marcador. Posteriormente ya vemos neurodegeneración marcada por herramientas que nos pueda detectar la proteína tau, que veremos luego muy someramente cómo está. Posteriormente le sigue los datos, los cambios estructurales que podemos ver en un escáner o en una resonancia magnética. Y probablemente ya entramos en la primera etapa donde hay un deterioro cognitivo leve, pasamos a una época de demencia, pero todos esos cambios estructurales que ya 20 años antes habríamos podido ver, se siguen produciendo. Es decir, esto hace que la enfermedad de Alzheimer, por eso hay gente que dice, ¿enfermedad de Alzheimer o demencia? Bueno, la demencia es la parte final de la enfermedad de Alzheimer. Ahora ya sabemos que la neurodegeneración que está en la base de la enfermedad de Alzheimer ha empezado mucho antes. Entonces es ese continuo clínico donde vamos pasando de una fase a otra sin que nos vayamos dando cuenta, en la que tenemos esa etapa preclínica, luego empezamos con cambios subjetivos en la memoria, podemos tener quejas, los observadores, nuestra familia, nuestro médico, los allegados, empiezan a ver que podemos tener lagunas, ya un profesional te puede diagnosticar de ese tiro cognitivo leve, se ponen en marcha todas las baterías diagnósticas y se nos alcanza el diagnóstico de un enfermedad de Alzheimer y ya va empezando la fase de la demencia, una fase leve, moderada y grave, en la que podemos acabar, como todos conocemos, y con el paciente que puse al principio, encamado con una vida camasillón, con una alternativa para la alimentación. Esto es una gráfica clásica, en la que según se nos van deteriorando las funciones cognitivas, medidas a través de una herramienta, como puede ser el Minimental, vamos perdiendo inicialmente actividades instrumentales, pues a lo mejor ya no nos acordamos de las citas, se nos olvidan números de teléfono, se nos olvida manejar el teléfono, ahora que todos ya podemos utilizar un móvil y ya todos prácticamente nos hemos olvidado de los teléfonos de los demás, porque tenemos ya memorizado, van teniendo posteriormente, apareciendo las pérdidas para manejar otras actividades instrumentales, hasta que ya vamos perdiendo todas las actividades básicas. ¿Y qué es lo que conocemos de la enfermedad de Alzheimer? Sobre esto voy a pasar muy por encima, porque tampoco es el momento, pero para que tengamos una idea de qué es lo que está detrás de la enfermedad de Alzheimer. Lo que está detrás no es ni más ni menos que neurodegeneración, degeneración de las neuronas, que produce cambios moleculares, como ya hemos ido viendo, a través de los biomarcadores, y conducen a cambios estructurales que en definitiva produce toda la sintomatología que tenemos. Los primeros cambios, la etiología que más se maneja y la que está más en boga y es la que parece que está detrás de la enfermedad de Alzheimer es la teoría miloide. Todo esto, además, fue cogiendo vuelo cuando en el año 1991 se describió la primera alteración genética que esto explica un 1% de los casos de la enfermedad de Alzheimer, que es la que va ligada a causas genéticas y era la mutación genética del gen que regula la proteína precursora del amiloide. Y en el año 96 se descubrieron los otros dos genes que se saben que producen enfermedad genética y transmisible, que son los genes de la presenilina 1 y presenilina 2. A partir de ahí fue cobrando mucho más vuelo y fue demostrándose poco a poco esto de teoría del amiloide, donde la enfermedad empieza cuando la proteína precursora del amiloide sale de las neuronas. Es una proteína larga que veremos luego. Está de aquí. Y el funcionamiento normal sale de la membrana y es cortada por dos enzimas que son las secretasas que producen un producto que es el beta-amiloide que cuando se corta por el lugar correcto dan trocitos de amiloide que no se mezclan, son solubles. Eso pasa al espacio entre las neuronas, se disuelve y no pasa nada. Pero cuando hay una mutación genética, por ejemplo, en el gen del APP o cuando hay mucha carga de proteína precursora del amiloide, por ejemplo, en el síndrome de Down, la trisomía 21, porque ese gen está en el cromosoma 21, cuando tiene mucha carga, cuando hay otras alteraciones en genéticas y por otros factores que tampoco conocemos muy bien pero que van mediados por la neurooxidación, entonces las enzimas, esas secretasas que cortan el amiloide lo cortan por lugares erróneos y entonces dan lugar a segmentos más largos de beta-amiloide que no son solubles sino que empiezan a acumularse y producen las placas de amiloide. Esas placas de amiloide se quedan entre las neuronas, van alterando la conexión, las conexiones entre las neuronas, la sinapsis, el metabolismo también se va alterando y entran en marcha una vez que se forman esas placas de amiloide que tenéis allí a la izquierda en rojo, una vez que se ponen, hay otras células del sistema nervioso central que es la microglia que son células pequeñitas que tienen el papel que tienen otras células sanguíneas que son los defensores, son los macrófagos, el equivalente a los glóbulos blancos, etcétera, etcétera. Entonces estas células en cuanto se pone en marcha esa placa de amiloide empieza a producirse el mecanismo de la neuroinflamación y producen sustancias que condicionan inflamación en el sistema nervioso central y que es el primer paso para empezar con la neurodegeneración. Y a la vez, dentro de la neurona se produce una proteína que va por una vía alternativa que se fosforiliza y produce ovillos que se quedan dentro de la neurona y producen la degeneración de esa neurona. Esos son los principales alteraciones moleculares que se ven, que ya los veían los clásicos cuando desde Alzheimer y veían placas de amiloide, luego se supo lo que era, y esos ovillos que quedan dentro de las neuronas. El problema que tenemos es que no todas las placas van asociadas a enfermedad de Alzheimer. Hay enfermo y luego cuando se hacen estudios post-mortem y se cogen cerebros de pacientes sanos y con enfermedad de Alzheimer, se ven que hay gente que tienen placas y ovillos y no tienen enfermedad de Alzheimer. Luego, algo más debe pasar que todavía no queda bien conocido, pero sí que es esta teoría de la amiloide con otras muchas vías más es lo que está detrás de esa neuropatología. Finalmente, esta es una microscopía electrónica y tenemos como en verde está esa proteína tau y cómo infecta, por decirlo de alguna manera, al resto de las neuronas porque van migrando, como veis ahí, infectando, entre comillas, a otras neuronas. Bueno, estos cambios moleculares producen cambios estructurales, fundamentalmente, en la parte del cerebro que vemos ahí, es lo que se llama hipocampo, esternal lóbulo temporal, que está directamente relacionada con todos los procesos de pensamiento, raciocinio, cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un cerebro, son dos trozos, dos estudios anatomopatológicos. Tenemos a la izquierda un cerebro sano y a la derecha son los cortes que corresponden al cerebro de un paciente con una enfermedad de Alzheimer. Vemos como esa parte del hipocampo abajo a la izquierda tremenda, impequeñecida, esto lo vemos luego, por ejemplo, cuando se hace una resonancia magnética que se puede valorar el volumen, el tamaño del hipocampo, ¿vale? Como los, los, la atrofia cortical, cerebro mucho, mucho más pequeño y como esos ventrículos que están llenos de líquido cefalo-raquidio están casi colapsados, normales a la izquierda y completamente dilatados en el cerebro de Alzheimer. Bueno, esto es lo que está detrás. Como he mencionado anteriormente, ahora tenemos herramientas, lo que llamamos biomarcadores, que nos permitirá, nos permite ya, en algunos casos, primero, alcanzar el diagnóstico y segundo, conocer mejor qué es lo que está, qué es lo que produce la enfermedad y dado que ya sabemos que en ese continuum clínico que hay una etapa preclínica, pues nos tiene que permitir en el futuro poder tener acceso al diagnóstico y al tratamiento en etapas precoces de la enfermedad. ¿Qué biomarcadores tenemos? Bueno, el más clásico es el estudio del líquido cefalo-raquidio. El líquido cefalo-raquidio se alcanza a través de una punción lumbar, espero que a nadie lo hayan hecho, yo creo que algunos sí, se hace esa misma técnica que se utiliza para hacer la anestesia raquidia, ¿vale? Entonces, ahí se accede al líquido cefalo-raquidio y lo que se mide ahí es o bien beta-amiloide o bien proteína tau. Entonces, el paciente que tiene, que va a tener un Alzheimer o que tiene un Alzheimer o que podemos diagnosticar de Alzheimer, va a tener cifras muy bajas de beta-amiloide porque se está depositando por ahí y no aparece en el líquido cefalo-raquidio o tiene un marcador de neurodegeneración que es proteína tau muy elevada, ¿vale? Esa proteína tau fosforilada. Entonces, no es una técnica que hagamos rutinariamente para el estudio de la enfermedad de Alzheimer, pero sí que en unidades más específicas o en casos un poco más abigarrados sí que se utiliza el estudio. Además, esto se correlaciona aunque no tenemos claramente tampoco la idea de cuál es la vía por la que llevan muchos los pacientes con Alzheimer como acaban con demencia o no, pero tenemos arriba el control de los pacientes que tienen un líquido cefalo-raquidio normal y abajo vemos en la evolución aquellos que lo tienen alterado cómo van teniendo según van puntuando más hacia abajo progresan hacia la demencia. Otro de los marcadores son las imágenes que tenemos que llamamos de imagen funcional. Esto es una imagen de PET-Tau. El PET es una tomografía con emisión de positrones, en fin, es la inyección de una sustancia, es una prueba de medicina nuclear y en este caso se utiliza un trazador que se vincula al amiloide y donde hay amiloide se fija con un escáner, bueno, es como un escáner, se sacan las imágenes y se ven placas de amiloide. Este ya está disponible en España pero es una prueba cara, cada prueba, cada uno cuesta dos mil euros, no se hace más que en sitios pues de investigación pero lo que sí que es importante es como en esta imagen es que 20 años antes de la aparición de los síntomas esta prueba ya nos detecta placas de amiloide en el cerebro. Y la otra prueba que todavía no ha llegado a España que es un PET de Tau, es una prueba de tomografía de emisión de positrones que el trazador se vincula a la proteína Tau y nos habla mucho más de generación y vamos más unido a la clínica y esto hoy por hoy en España todavía no se hace y se hace en centros de investigación. Los otros biomarcadores que tenemos son los factores genéticos. Ya he mencionado que hay algunos genes que están ligados a ese 1% que producen ese 1% de la enfermedad cimergenética pero sí que es verdad que hay otros muchos marcadores genéticos que hablan de riesgo. El más claro es el gen que regula la poenzima E que es una proteína que está vinculada al manejo al transporte del colesterol. Todos estos genes no son determinantes, hablan de mayor riesgo. Tú puedes tener incluso ser portador del gen APOE4 y no desarrollar una demencia. Por lo tanto son marcadores que nos hablan de riesgo. lo que sí que se ha visto es que hay más de 30 genes que están vinculados al riesgo de enfermedad de Alzheimer. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues primero sirve para conocer mucho mejor cuál es el proceso que conduce a la enfermedad y con toda seguridad va a conducir a generar dianas terapéuticas, nuevos tratamientos con más seguridad. También ¿qué es lo que permite? Pues desarrollar, ver cuál es el riesgo. Cada uno puede tener un poquito a poquito de riesgo, se puede ir sumando el riesgo y se han producido ya algunas calculadoras donde en función de tu género, de tu edad y de los factores de riesgo que puedas tener incluyendo esos riesgos genéticos que nos han encontrado, ver qué posibilidad tendríamos de desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Entonces, no solamente esto, sino que además nos puede dar pistas de qué otras vías, aparte de lo que hemos hablado de la amiloide, pueden estar alteradas. Entonces, podemos decir, bueno, muy bien, ya tenemos herramientas que nos permitirán hacer un cribado en la población, igual que hemos hecho, por ejemplo, qué sé yo, con el COVID, medir antígenos para ver en población quién podía entrar o no entrar, pues decimos, bueno, pues haciendo una prueba de diagnóstico de Alzheimer podríamos encontrar a mucha gente y empezar a tratar precozmente. Claro, para esto nos queda mucho. ¿Por qué? Porque necesitamos marcadores que todavía sean mucho más sensibles y específicos porque estamos hablando de una etapa preclínica y ya veremos luego los conflictos éticos en los que podemos entrar si decimos tenemos a un paciente que le vamos a dar una etiqueta que es enfermedad de Alzheimer, hoy por hoy, enfermedad mortal, en el tiempo que sea, pero hoy por hoy mortal porque no tenemos tratamiento que modifique es el camino que lleva a la demencia porque necesitamos marcadores que nos informen bien, bien, bien esa etapa preclínica y porque tienen que ser accesibles para hacer el cribado. Necesitaríamos, a ser posible, que ya se están poniendo en marcha biomarcadores que podamos detectar en sangre. Ya no digo a través de química seca, por ejemplo, como se hace ahora ya el sintrón o como se termina los niveles de glucemia con un pinchacito en la sangre pero a lo mejor sí con un análisis que se puede hacer en atención primaria. Hoy por hoy y sabiendo que el impulsor de todo lo que pone en marcha la enfermedad de Alzheimer es el depósito del amiloide hay que concluir que no tenemos marcadores que nos permitan hacer ese cribado y no está recomendado. ¿Por qué? Porque no tenemos clara, primero, no tenemos claro cuál es la trayectoria de aquellos individuos que salen amiloide positivo. Le podemos hacer un PET de amiloide o el líquido cefalorraquimide y poner la etiqueta ¿usted está en riesgo o tener un marcador genético que nos diga ¿usted está en riesgo de tener Alzheimer? Bueno, ¿pero lo voy a tener? No lo sé. No lo sé. Hoy no lo sabemos. Segundo, porque además algunos de los todavía son son caros como es el PET dos mil euros sin ningún sistema sanitario lo puede hacer para hacerlo a toda la población y todavía tienen sesgos que nos hacen que sean poco fiables y sobre todo y lo que es más importante y luego puede saldrá en los dilemas éticos si no tenemos un tratamiento que ofrecer a la persona que le vamos a poner la etiqueta de enfermedad de riesgo de tener una enfermedad incurable ¿qué sentido tiene decírselo ahora? ¿vale? Así que todavía nos queda tiempo. pero entonces ¿qué podemos hacer con la enfermedad de Alzheimer? No tenemos mucho tratamiento todavía no sabemos muy bien ¿se puede prevenir? Pues hombre creo que se puede decir que sí que hay lugar para la prevención. Este es un artículo que hizo una revisión sistemática de todos los estudios observacionales prospectivos o todos los estudios electorizados que estaban en la literatura hasta ese momento desde el año 2020 y vieron todas las factores de riesgo que con una clase A y una recomendación y una recomendación tipo A se podían hacer y los sacaron a ti y entonces hay cosas que son pues muy de sentido común o pensamos que pueda estar fácilmente vinculado con la prevención de la enfermedad de Alzheimer por ejemplo el peso hay que mantener un peso adecuado ¿vale? no hay que ser obeso y sobre todo cuando llegamos a edades avanzadas no tenemos que tener un peso muy bajo porque eso conduce a la fragilidad hay que hacer ejercicio físico hay que mantenernos cognitivamente activos tenemos que dejar de fumar tenemos que dormir suficiente últimamente sí últimamente habéis escuchado noticias que claro cuando salen al conocimiento común pues muchas veces están sesgadas pero sí que nos dicen que si no dormimos suficiente tiempo tenemos mayor probabilidad de tener una demencia bueno pues eso es así hay que controlar los factores de riesgo la diabetes los principales factores de riesgo cardiovascular hay que tener cuidado con los traumatismos caroencefálicos pues ya lo sabemos boxeadores sonados jugadores de fútbol americanos que tienen lesiones etcétera etcétera y que luego aparecen casos de demencia hay que luchar contra la fragilidad ¿vale? y eso es algo que está en el core de la geriatría ¿vale? mantenernos físicamente activos etcétera etcétera la presión arterial no solamente el control de la presión arterial sino que cuando somos mayores hay que tener hay que controlarlo bien ni estar hipertensos ni tener cuidado con la hipotensión ortoestática porque también se relaciona con un mayor riesgo de demencia la fibrilación auricular el estrés otros campos como es bueno el aumento de la homocisteína que eso pues bueno no lo vamos a discutir si la educación cuanto más años de educación hayamos tenido menos probabilidad de desarrollar una demencia y luego había la vitamina C y luego hay algunas otras cosas nosotros que tenemos una dieta mediterránea simplemente con que tomemos cítricos etcétera etcétera en nuestra dieta vamos más que sobrados para tener vitamina C y luego hay otras que no se recomiendan como es la terapia estrogénica ya se ha visto que no está recomendada para evitar el Alzheimer ni la administración de inhibidores de la colinesterasa que son los únicos tratamientos que tenemos vale pero que no está indicado darlos como prevención primaria voy a tomar el Aricept por ejemplo para no desarrollar Alzheimer eso no vale para nada muy bien entonces esta también nos daba una gráfica muy clara de los factores que son protectores y los que son de riesgo ya los he mencionado los que son de riesgo pues lo que va en contra de ellos van a favor de no tener Alzheimer y la edad en las que se pueden tener pues hombre evidentemente cuando somos pequeños cuanto más nos instruyamos obviamente más reserva cerebral vamos a tener más reserva cognitiva en nuestra edad media todo lo demás dormir bien hacer ejercicio no estar obesos encontrar la tensión no entrar a la diabetes etcétera etcétera y aún cuando somos mayores también hay ejercicios que podamos hacer mantenernos físicamente activos etcétera 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 sobre estos factores de riesgo se puede hacer algo claro que sí a raíz de esto se hizo un estudio que es el estudio Finger es un estudio finlandés que lo que hizo fue hacer tomando todas estas medidas todos los factores protectores de Alzheimer ¿qué es lo que hizo? pues una es lo que se llama una acción multidominio a través de distintos factores pues es lo que hacía dieta saludable bien balanceada ejercicio físico reglado estimulación cognitiva contacto social socialización estamos hablando de Finlandia los países nórdicos no es España entonces bueno socialización y control de los factores de riesgo cardiovascular el peso el azúcar y la presión arterial eran sesiones que se iban haciendo progresivamente y eran pacientes algunos con marcadores de riesgo para tener enfermedad de Alzheimer APOE4 por ejemplo y gente con o sin deterioro cognitivo los datos fueron espectaculares a los dos años en todas las gráficas se había visto que mejoraban respecto a los controles funciones ejecutivas velocidad de procesado del pensamiento la memoria etcétera etcétera y esto es un es un campo abierto a la esperanza tanto es así que en el año 2020 se creó la World Wide Finger es decir cerca de 20 sitios diferentes en todo el mundo donde se está utilizando este ejercicio multidominio y ahí ya estamos hablando de tratamiento de terapia no farmacológica es decir baterías multidominio ejercicio físico alimentación contacto social etcétera etcétera y ver cómo eso se reproduce en en distintas culturas y en distintos ambientes medios sanitarios y ambientes sociales y además están saliendo muchísimos estudios donde están viendo biomarcadores vale en personas con o sin demencia que están siguiendo este sistema vale entonces ya se está evaluando con TEC perdón con PET de amiloide el efecto que puede tener esto luego ya tenemos un tratamiento no farmacológico porque sí que es verdad que en lo que es el tratamiento farmacológico muchas expectativas o sea expectativas va ahí pero realmente que el arsenal que tenemos desgraciadamente es muy pobre tenemos dos tipos de fármacos los inhibidores de la acetilcolinesterasa la galantamina el donepecilio y la ribastigmina que si os dais cuenta de lo que hemos hablado del mecanismo que conduce a la demencia se queda en lo más pedestre que es intentar en la sinepsis que está alterada por todo lo demás intentar poner más neurotransmisor luego todo lo demás no tenemos ahora dianas pero sí que es verdad que hay expectativas si se consulta en el consultamos en el año 2020 la página del gobierno americano donde se ponen en mar donde están especificados todos los los trials todos los trabajos que están pues por enfermedad por proceso etcétera etcétera y ya en ese año se veía que había 97 agentes diferentes con ensayos en distintos estadios de modificación de la enfermedad de Alzheimer y lo que era más novedoso y que te abren más esperanzas es que no solamente se estaban validando fármacos moduladores de la enfermedad sobre la teoría del amiloide sino que se han abierto a más muchas más alternativas la neuro inflamación etcétera etcétera y lo que también es importante es que se están utilizando otros fármacos que utilizábamos para otras cosas ¿vale? para ver qué papel tiene en el Alzheimer luego hay que ser hay que tener hay que tener esperanza porque además en cuanto se encuentren fármacos que verdaderamente sean capaces de modificar el curso de la enfermedad pues va a suponer como pone aquí este artículo del JAX que podría retrasar el inicio de la clínica cinco años y eso reduciría a la mitad la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer imaginaos lo que eso supondría y que además esto nos va a tener menos gastos que podríamos emplear en el desarrollo de otros fármacos los niveles a los que podríamos actuar son muy diferentes pero sí que ha habido una noticia últimamente que es verdad que hay que poner entre comillas abrió muchas expectativas el aducanumab se aprobó el año pasado en junio del año 2021 es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es ir contra los oligómeros de beta-amiloide esos que luego dan lugar a las placas y a las propias placas es como si limpiáramos el amiloide en animales se había visto que limpiar retirar el 50% del amiloide que se había depositado se traducía en una mejora cognitiva bueno se sacaron adelante estudios y por una vía de urgencia la FDA la administración americana lo aprobó en junio esto produjo una crisis tremenda porque se basó en unos estudios que daban un resultado que era mínimo en cuanto a rendimiento cognitivo los evaluadores externos de la FDA 11 personas 10 votaron en contra uno se abstuvo y nadie votó que sí y aún así lo han sacado adelante por eso hay algunos artículos que me he puesto ahí la claudicación de la ciencia por eso hay que tener cuidado con las expectativas que se generan de hecho la agencia europea del medicamento no lo va a probar cuesta 47.000 euros tiene efectos secundarios y además la mejoría es que bueno a nivel práctico es que no se nota pero aún así hay que seguir teniendo esperanzas nos vamos a meter rápidamente porque falta todavía un poco cuando hablamos de los costes y cuando hablo de costes no me refiero exclusivamente a lo que es el dinero es el coste que conlleva la enfermedad de Alzheimer y de costes pues hay mucho que hablar esto es un trabajo que sacaba bueno era un estudio que se hizo en España miraba costes directos costes indirectos de los que hablaré rápidamente a continuación comparaba con Europa y lo que se veía era que en España el coste del tratamiento de un paciente con enfermedad de Alzheimer era para el escenario uno que eran los costes indirectos que luego mencionaré si eran asumidos por la familia se situaba en unos 26.000 euros al año y si esos costes indirectos se asumían por profesionales eran en torno a 47.000 lo que sí que es verdad y se acaba este artículo y luego veremos como es así en todos según va aumentando la gravedad de la demencia los costes se disparan y lo que es peor y lo que daba este trabajo era que el 90% de los costes eran asumidos por la familia pero hablar de costes es mucho más complejo y esto es una revisión que me pareció magnífica porque habla y el título lo dice todo es la punta del iceberg de los costes porque claro hay que hablar de costes directos cuando hablamos de costes directos son todos aquellos servicios que se prestan a través de dinero que se intercambian por dinero y ahí podemos incluir todos los gastos sanitarios clínicos medicación hospitalización visital médico pruebas diagnósticas etcétera etcétera y los costes directos que no son sanitarios los traslados la institucionalización las modificaciones de la casa alquilar una mesa una silla perdón una cama articulada medios de transporte ruedas andadores etcétera etcétera todo eso son los costes directos todo eso supone pues un costo importante que además no todos los estudios son capaces de determinar adecuadamente los costes indirectos son todos aquellos costos que no van vinculados a través del intercambio de dinero y a lo que hace referencia fundamentalmente es al cuidado informal que se produce bien por la familia amigos o cuidadores no informales de la persona con enfermedad de alzheimer y esto sí que es todavía mucho más importante porque la mayor parte de los estudios no son capaces de determinar bien 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 cuáles esos costos indirectos porque hay costos que no se cuantifican bien o que son es casi imposible de cuantificar adecuadamente y estos costos vienen dados por un lado por los que el propio paciente sufre por las bajas laborales por la jubilación precoz y tal bien es verdad que esos son los costes menores porque como ya sabemos se producen en gente de edad más avanzada que muchas veces ya están jubilados pero los costes que producen los cuidadores informales esos son los importantes y esos costes los podemos determinar o bien por coste por oportunidad es decir aquel dinero que no gana el cuidador informal que se dedica al cuidado del paciente con alzheimer o si lo sustituimos por horas que daríamos a un profesional para cuidar vale ese es el precio de los costes y los americanos que lo cuantifican todo saben que al año se computan 18.000 millones de horas de cuidado de cuidado informal solamente en Estados Unidos que se traduce cuidado en 234.000 millones de dólares esas horas de cuidado informal el cuidado de un paciente de Alzheimer en Estados Unidos sale por unos 300 a lo largo de su vida 314.000 340.000 dólares multipliquemos por esos 150 millones de personas que para el año 2060 va a haber y luego hay otros costos que son los costos intangibles que son aquellos que no se pueden medir directamente porque son cualitativos y afectan más a la calidad de vida y se determinan por cuando en encuestas de calidad de vida pues fallan las las facetas sociales psicológicas o físicas o cuando se produce una pues una exacerbación de la comorbilidad que tenga el cuidador o el paciente y lo que me parece más alucinante de esta revisión es esta gráfica que lo traduce todo porque todos y cada uno de los costos que os he estado refiriendo ahora se producen 10 años antes de que empiecen los síntomas entonces los costos directos ya se habían visto a través por ejemplo del registro danés o del medicare en Estados Unidos que los pacientes con enfermedad de Alzheimer 10 años antes ya han tenido más gastos sanitarios y esto lo ponen en relación con síntomas vagos que hay que estudiar en esa etapa preclínica pues muchas veces ya nos habíamos dado cuenta que la depresión que de repente aparece en el anciano luego resultaba ser el síntoma de una demencia de una enfermedad de Alzheimer síntomas vagos que hay que estudiar caídas que se tienen pues porque ya en esa etapa preclínica a lo mejor o accidentes de conducción o de accidentes en el domicilio y todo eso no está cuantificado los cuidados indirectos tampoco están cuidados adecuadamente y también en los estudios americanos se habían visto que aquellas personas parejas cuidadores de enfermedad de Alzheimer o pacientes que luego tienen Alzheimer diez años antes ya ganaban menos dinero y lo que es más importante aún es que esas familias que tienen a su cargo el cuidado de un paciente con enfermedad de Alzheimer ven reducidos sus gastos y sus ahorros producen empobrecimiento financiero y que no solamente se traduce en el ahora sino que hay un cambio intergeneracional porque puede esa menor riqueza menos ahorros etcétera etcétera se va a traducir en que la generación venidera sus hijos por ejemplo van a tener menos probabilidades de estudiar porque se ha empobrecido una generación y los costes intangibles también se ha visto que diez años antes ligados a los problemas que sufre el cuidador en su rol de cuidador mayor depresión mayor ansiedad insomnio consumo de psicotropos eso está también cuantificado los americanos lo han cuantificado en 11.500 millones de dólares al año lo que produce eso y eso se ve diez años antes también de que empiecen los síntomas por lo tanto el cálculo de los costes y lo que las administraciones tengan que dar para proveer el cuidado de los pacientes con Alzheimer tiene que tener en cuenta todos esos costes ocultos que hasta ahora no estamos valorando finalmente bueno aquí nos dan un marcador de esos costes que van asociados a la familia al cuidador y a la propia sociedad y nos metemos rápidamente en los últimos minutos en los compromisos éticos que hay yo sinceramente no encuentro ninguna patología que produzca tantos desafíos éticos a lo largo del proceso porque los vamos a tener desde el principio y muy especialmente al final hay muchísimos artículos que hayan sobre ello tampoco me voy a meter demasiado porque he visto que mañana hay una mesa que tiene una pinta magnífica sobre cuestiones éticas donde esto se podrá profundizar mucho más sí que la revisión de abajo esta última hizo una revisión en la que vio todos los problemas específicos asociados a la enfermedad y los fue catalogando desde los problemas que tenemos bueno pues a la hora de comunicar la enfermedad participar cuando hacer el diagnóstico si lo hacemos pronto si lo hacemos tarde etcétera etcétera evaluación de la competencia en la toma de decisiones esto es un tema complicado en la información y en la comunicación de la enfermedad en la toma de decisiones y en el consentimiento en todos los aspectos sociales y en situaciones muy especiales lo que está claro es que con el cambio de paradigma nos enfrentamos ahora al cambio de situación en la que hasta ahora teníamos una etapa preclínica en la que ahora los estudios van a cambiar y entonces se cogían pacientes con enfermedad de Alzheimer sobre los que hacía una intervención ahora se coge pacientes que no tienen síntomas los vamos a someter a una intervención en los que puede salir con la etiqueta de enfermedad de Alzheimer y para los que no tenemos un tratamiento eso es un verdadero conflicto ético a la hora de tomar medicamentos por ejemplo y ver el nivel de competencia se nos produce o se nos debería de producir un problema ético porque claro hay pacientes con una enfermedad leve o moderada que todavía son capaces de poder determinar si quieren recibir o no un tratamiento y muchas veces eso lo obviamos damos por hecho de que le tenemos que poner un tratamiento o como por ejemplo ponemos aquí tomar un neuroléptico no hemos hablado de los trastornos de conducta pero es uno de los principales problemas de la demencia la utilización de restricciones físicas y sobre todo cuando llegan estos estadios avanzados de la enfermedad la utilización de vías alternativas para la nutrición poner sonda no es algo que es gratuito sabemos que no está recomendado pero hay que individualizarlo en cada caso y luego hay que tener en cuenta a quien tenemos esas voluntades anticipadas al yo que las hizo cuando cognitivamente estaba bien y dijo yo por ejemplo soy una persona con acentrados sentimientos religiosos y no quiero que cuando llegue el momento se me prive de nada porque sería como atentar contra mi vida y sin embargo cuando llega la época de la demencia quizás avanzada nos pida que le retiremos la sonda que quitemos cosas que le producen daño a quien tenemos que hacer caso a aquella persona o a esta es complicado y eso nos produce un debate ético importantísimo en cualquier caso cuando lleguen esos momentos hay que hacer una planificación de decisiones anticipadas porque va a llegar un momento en el que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se beneficia exclusivamente de los cuidados paliativos y esto tiene que juntar a profesionales que tenemos que dar la información a la familia y al propio paciente siempre y cuando sea posible para que pueda hacer sus voluntades anticipadas y nos diga qué tipo de cuidado quiere que hagamos al final de la enfermedad y con qué tipo de intensidad porque puede tenemos que pactar determinados objetivos y en lo posible ver qué intensidad del tratamiento hay que hacer yo y mi familia o mi familia yo los profesionales queremos que cuando llegue determinado momento se haga todo lo que sea por mantenerme con vida por lo que sea trasladarme urgencias ponerme sonda ponerme antibióticos para enterarles hospitalizarme o lo que sea llegado el momento la concepción de mi vida hace que no me molesten más quiero estar rodeado de los míos que me den cariño y lo que ha de ser será pero eso hay que tenerlo por delante porque cuando aparece la crisis no es el momento de correr muchas veces esto es un es un es un informe que se hizo una revisión sobre por qué los pacientes con demencia avanzada no reciben tratamiento paliativo y era porque lo dice la OMS muchas veces son ignorados son infravalorados las necesidades y están tratadas en muchas regiones del mundo tiene demencia eso no se considera una enfermedad terminal y no se encuentra que sea subsidiaria de tratamiento paliativo en muchos sitios se rechazaba es verdad que además muchos profesionales dicen que no hay guías etcétera etcétera y es verdad que muchas veces supone un problema complejo pero sí que tenemos que tener en cuenta que hay un momento en el que tenemos fin que 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 dar el mejor cuidado buscando la calidad de vida de esos pacientes y voy a hacer un rápido paso por encima de una última faceta que me parece que es muy importante que es esa crisis que aparece y es cuando el paciente con demencia aparece en un servicio de urgencias yo creo que no hay cosa peor que le pueda pasar a un paciente con demencia porque es verdad que en los servicios de urgencias un porcentaje no desdeñable de las atenciones y voy terminando se producen en pacientes con demencia porque además hasta el 30% de los pacientes con demencia que viven en la comunidad han tenido una visita a urgencias en los últimos tres meses porque cerca de la mitad de las personas con demencia que están institucionalizadas que están en una residencia han tenido en el último año al menos una visita a urgencias porque dos terceras partes de los residentes con deterioro cognitivo de una residencia han sido trasladados a un servicio de urgencias y porque casi una cuarta parte de esos traslados podrían haber sido evitados estamos en la mayor parte de las veces en situaciones en las que no hemos sabido hacer o no hemos sido capaces o no hemos tenido tiempo el equipo de profesionales que interviene en el cuidado de esos pacientes con la familia de hacer una trayectoria de unas voluntades anticipadas de un plan de cuidados y cuando surge la crisis que me hago que tiene fiebre que le veo con poca reactividad acaba en un servicio de urgencias cuando la mayor parte de los síntomas son generales ese malestar general deterioro está más adormilado contesta menos no quiere comer y supone un reto para un servicio de urgencias en los que hay cada vez más ancianos que son pacientes que llegan más graves en lo que son mucho más complejos que requieren mucho más tiempo para su atención que van a traducirse en unas estancias más largas en el servicio de urgencias que van a conducir a muchos más ingresos y por supuesto a muchos más efectos secundarios y que caen en servicios de urgencias como puede ser cualquier invierno en cualquiera de los servicios de urgencias de cualquier hospital del mundo ya no digo de Madrid del mundo y donde tenemos a este paciente con demencia que no sabe dónde está que no sabe lo que le pasa y además imaginaos algunos lo habéis vivido habéis tenido personas cercanas imaginaos lo que han sido estos dos años de COVID donde estos pacientes han estado solos y cuando están ingresados o incluso en el servicio de urgencias han muerto solos acompañados por los profesionales que estábamos allí eso también es verdad pero este paciente va a tener un infratriaje es decir sus necesidades no van a ser valoradas van a tener más tiempo en el servicio de urgencias porque van a necesitar más pruebas diagnósticas se van a sentir olvidados van a sentir a tener muchas más complicaciones ¿se pueden hacer cosas? claro que se pueden hacer muchas cosas y a mí me gusta enseñarlo porque esto está muy bien esto es de la sociedad americana de Alzheimer donde a los pacientes con demencia se pueden descargar de su página web dos tipos de materiales uno es un checklist de las cosas que tienen que llevar a urgencias y de las cosas que se tienen que llevar de urgencias está muy bien porque te pone el checklist de las cosas que se tienen que llevar he contado lo iré pasando ahora muy rápidamente a continuación he contado cómo soy yo qué son las cosas que me alteran cuál es mi medicación cuál es mi situación funcional quiénes son las personas que conocen mis deseos les ayudan a preparar una maletita con las cosas que tienen que llevar que viene hasta un checklist con las cosas que se tienen que llevar a urgencias y además luego tienen otro checklist con otro material para la vuelta al domicilio en uno te ponen quién soy yo cuáles son mis enfermedades qué son las medicaciones que toman aquí lo tenemos cuáles son mis alergias qué es lo que me pasa cuando me pongo nervioso qué es lo que me calma cuáles son mis voluntades anticipadas cómo quiero que me traten en un momento dado qué pase determinada cosa quiénes son las personas que conocen cuáles son mis deseos y este es el checklist de las cosas para luego cuando vuelvan a casa y luego esto que me parece que está fenomenal también primero porque ayuda a los profesionales sanitarios que están en un servicio de urgencia donde a lo mejor desde la residencia les ha llegado un informe muy somero de lo que ha pasado y aquí lo tienen todo porque el paciente de propia mano o sus acompañantes o sus cuidadores nos van a decir cómo está funcionalmente cómo está cognitivamente etcétera etcétera y luego te pone aquí que me pareció muy curioso el médico a lo mejor no ha tenido tiempo de contarme bien las cosas de ir a mi casa me llevo todo lo que he traído la maletita la silla de ruedas el andador tengo el informe de alta he entendido lo que me han querido contar etcétera etcétera se pueden hacer muchísimas más cosas esto es un ejemplo canadiense donde se hacen servicios de urgencias demencia friendly amistosos para los pacientes mayores y para los pacientes mayores con demencia se ven cuáles son la evidencia científica que supone que sustenta el qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo marcan los indicadores de que aquello que queremos hacer se está haciendo bien y lo van teniendo en cuenta si se les saben hemos tenido en cuenta que se quiere levantar al servicio que quiere orinar que tiene que comer porque a veces se tiran 6, 8, 10, 12, 24 horas y permanecen en observación en un servicio de urgencias y a lo mejor hasta que no alcanzamos un diagnóstico nadie se ha ocupado de decirle tiene ganar de beber le hemos dado la medicación que le corresponde ahora para no ajeitarse etcétera y se crean boxes como estos esto es el que tenían antes y uno después más friendly para la persona con demencia amplios con luz natural o con luz artificial que si no se puede la luz natural que cambia a lo largo de las horas del día donde haya sitios para los acompañantes etcétera etcétera esto era en Canadá esto es de Irlanda donde hay una guía para hacer hospitales amigables para las personas con demencia y donde nos ponen puntos clave como son que tienen que esperar en un sitio aislado donde se puedan tener luz de día o donde haya menos ruido etcétera etcétera y luego programas dedicados exclusivamente a las personas con demencia donde dicen que cuando una persona con demencia llega a un servicio de urgencias tiene que ser rápidamente tratado y con una vía única un camino para el paciente con demencia que sortee todos los demás problemas de triaje de datos administrativos de esperas etcétera etcétera para que eso vaya rápidamente y que si tiene que ingresar que haya una vía también expeditiva para que ese ingreso se haga con la mayor rapidez posible con esto terminado creo que el Alzheimer es una enfermedad extraordinariamente compleja que tiene muchísimas aristas como he tratado de ver de haceros ver en estos últimos minutos en el que creo que todavía hay lugar para la esperanza pero en lo que sobre todo para lo que hay tiempo y enlazo con la presentación que me ha parecido magnífica se ha llamado a la ternura es una foto que tengo de hace mucho tiempo porque con esa frase en la que al final cuando ya no quedan recuerdos solo las caricias son memoria ese padre con ese hijo con ese abuelo o abuela dándole caricias creo que nos lleva a lo que no debería de faltar nunca que es esa ternura que se ha mencionado al principio de la charla y muchísimas gracias aplausos aplausos a la ternura y muchísimas gracias